Música Bueno pues buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa de escena 360 donde vamos a hablar de el metal instrumental para sus variaciones y su peso en la escena actual vamos a tener tres invitados de lujo Benjamín Bertier de Glassmind Fernando Sánchez Endless y ahorita se va a incorporar Luis Alfredo Ramírez de Obesity entonces, primero empecemos con una pequeña presentación y platícanos un poquito de Glassmind, del tiempo que llevan ustedes de las tres bandas son los únicos que empezaron con vocalista y ya después se emigraron a instrumental entonces platícanos un poquito del camino que han llevado bueno nosotros somos una banda que nos formamos en la Ciudad de México en 2005 el origen de la banda fue un concurso porque todos estudiamos en la Academia de Música Yamaha y pues ahí hacían un concurso de bandas y casualmente nos juntamos por los gustos hacia el metal progre y pues fue tal la manera en que congeniamos que continuamos con el proyecto y efectivamente tuvimos vocalistas, tuvimos 11 vocalistas hasta 2014 y realmente fue como una revelación volvernos instrumentales y pues desde ahí es como un despertar ok, ahorita vamos a hablar un poco más de ese camino y si fue necesidad o qué es lo que pasó ahí ahora, Alfred, preséntanos un poquito de Endless pues mira, Endless acabamos de cumplir, bueno, en enero cumplimos 3 años ya pues nos formamos por sí esa necesidad de tener una banda yo con el otro guitarrista Power, Alex, ya está en otra banda ese proyecto llegó a su fin después de un par de años pero queríamos seguir tocando nunca pudimos conseguir un vocalista o sea, realmente fue ahí pues esa, no esperarnos a que llegara alguien y ya querer sacar nuestras canciones lo que nos llevó a determinar que la banda iba a ser sin vocalista no fue algo premeditado, fue algo que las circunstancias nos llevaron a ese punto ok, parece que eso es algo de coincidencia ahora, a ver, por ejemplo, en tu caso que nunca encontraron vocalista pero las canciones las empezaron a hacer ¿esas canciones estaban pensadas para tener vocalista? no, realmente no o sea, yo cuando estaba en el otro proyecto que tenía por nombre en Waves nos quedamos sin vocalista quisimos seguir de manera instrumental pero el baterista como que no le latía esa onda y así entonces yo cuando ya formé el proyecto con Alex le dije, mira, yo tengo estas ideas realmente estaban muy inspiradas en bandas de post-rock entonces no las compuse como pensando en una estructura de verso, coro, etc. entonces dijimos, vamos a sacarlas así pensamos ahí en algún momento muy poco de incorporar un vocalista pero como realmente la experiencia pasada nos había ya dicho que estaba muy complicado encontrar alguien con las necesidades o el perfil que buscábamos dijimos, pues vamos a seguirnos de lleno fueron dos canciones las que preparamos como de esta manera previa a que ya estuviéramos los cuatro juntos entonces, pues no, o sea, no se compusieron nunca con una estructura para tener una voz bueno, en el caso de Glass Nine ya las canciones del Dodecaedro ya las hicieron pensando en que son instrumentales, ¿no? sí bueno, desde antes realmente siempre tuvimos como... bueno, había canciones instrumentales ajá, pero realmente inclusive las que tenían voz siempre la voz era lo último que poníamos y realmente siempre... como que era como un lado cojo de la banda y que inclusive el público detectaba y muchas opiniones eran como... ¿y por qué no tocan instrumental? nosotros fuimos como muy necios al crucero de Mike Pornay, para los que no saben fueron invitaros al crucero de Mike Pornay entre no sé cuántas bandas que mandaron su material ¿al crucero fueron como banda instrumental? sí, de hecho ese fue el parte agua porque llevábamos mucho tiempo bueno, tuvimos vocalistas mucho tiempo y luego, tal cual dice Fernando a nosotros nos pasó que no encontrábamos el perfil o algo así estuvimos parados como año y cacho y se dio esa convocatoria yo metí el video y pues resultó y de hecho la canción que puse era una instrumental que teníamos entonces ahí fue cuando pensamos ¿por qué no nos vamos instrumental? y tocamos todo el repertorio y ya teníamos compuestas nuevas canciones pero que no tenían melodías ni nada y pues ahí es donde como que empezamos a pensar distinta a la banda y solo teníamos una canción del Dodecaedro que era de Tritus en ese entonces de hecho la listamos para justo el crucero ok y platícanos un poco de esa experiencia en el crucero digo, no es cualquier crucero era un crucero de Mike Porno en el cual había sets especiales y muchas bandas como de sus cuates ¿no? estaba... ¿quién estaba? ¿estaba Neil Moore? estaba... Animal Sass Leaders, Periphery este... no sé había varios... tenía el proyecto pornoide con McAlpine y Sheehan muchas bandas muchas bandas ¿cómo se llama? Anathema increíble ajá Haykin thank you thank you pero para nosotros fue una experiencia como determinante obviamente estuvo muy chido como compartir esa experiencia con esas bandas pero también al ser un formato de crucero pues no todos los escenarios eran pros digamos y entonces llegas a ver bandas grandes como en ese formato y entonces alcanzas a ver cómo es cómo trabajan efectivamente este... cómo tienen así la interpretación bueno lo que es evidente pero es un trabajo profesional muy... ya muy avanzado para eso nos sirvió Bienvenidos Luis Alfredo este... Hola, hola ¿cómo están? perdón por la tarde no te preocupes vienes de un poco lejos este... ahora ellos ya se presentaron y presentaron a las bandas y un poco cómo llegaron a hacer bandas instrumentales uno después de 11 vocalistas y uno porque no encontró un vocalista entonces platícanos un poco de Obesity cuál ha sido su experiencia y si desde el principio se pensó como un proyecto instrumental o fue igual parte de la necesidad Ah, ok pues en nuestro caso sí fue más por gusto eh... o sea desde... desde que empezamos como en en esta cuestión en el metal y este tipo de música siempre al menos tres de cuatro miembros de la banda nos hemos inclinado más por la música instrumental entonces cuando empezó el proyecto justo se pensó como algo muy agresivo o sea en cuestiones de... de las guitarras o... o el bajo entonces nunca se... se pensó bajo el recurso de... de una voz porque pensamos que ya era demasiado digamos grave en este caso las guitarras ocho cuerdas afinadas en un tono abajo y... todavía agregarle una voz tal vez cultural ya se iba a ser tal vez una... una masa entonces este... desde un principio lo teníamos pensado así y... tuvimos una banda anteriormente tres miembros de... 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 Ok... ¿Con seman? Omen Ok... Y... cantaba el lobo el otro guitarro Ah, ya... Pero... este... pero pues más era más como un proyecto justo de... de él algo como que quería hacer y cuando nació la idea de... 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 Obesity siempre fue como instrumento Ok... este... pues bueno primero ya ahorita ya platicaron un poco de... sus bandas anteriores ¿no? Y cómo fue su... quisiera saber cómo fue el inicio de ustedes en la música ¿Ustedes tuvieron otra banda también antes de Glass Mind o siempre ha sido Glass Mind No, esa fue la primera banda Ok... Entonces a ver pues empecemos contigo Benjamín este... ¿Cómo te metiste a la música? Este... Pues yo por mi hermano mi hermano que es el otro guitarrista me lleva 6 años y él precisamente empezó a estudiar guitarra en Yamaha este... una temporada muy pequeña y por eso había una guitarra en mi casa y entonces yo curiosando con la guitarra me interesó y me metí a clases en Yamaha en guitarra clásica y pues de ahí me seguí a guitarra eléctrica cuando la metieron y ya ahí empezó o sea realmente fue por el gusto que compartía con mi hermano a Metallica y a Pante a ese tipo de bandas Ok y de ahí pues entraste a lo que fue el metal progresivo ¿no? Ajá ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Pues tenía un maestro que justo le gustaba muy en el progresivo y él nos enseñaba a bandas como Symfony X a Angra este Dream obviamente este él era el que como que en esos momentos me enseñó bandas determinantes para mí a Jason Becker como influencias que nos marcaron Ok ¿Tú Fer cómo le entraste en la música? Son varias etapas ¿no? o sea de chavito así cuatro o cinco años tenía un tío que tenía una banda de rock y ahí fue como mi primer contacto con una guitarra eléctrica como con un formato de una banda cuando iba a los ensayos nunca hubo una guitarra en mi casa mi papá usted sabía unos cuantos riffs pero no tuvimos guitarra como hasta que yo era adolescente y le insistí mucho entonces ya en la secundaria ahí fue cuando un amigo me puso en contacto con Pantera Metálica etcétera y empecé a tomar clases de guitarra clásica con él ahí estuve unos cuatro o cinco años estaba fascinado pues Metálica Pantera y Mega era así como mi triada así de de bandas con la que así devoraba las tablaturas que bajamos así pues es en el 97 el internet estaba apenas en las cavernas entonces tenía así como las imprimía y ahí fue donde ya entré como a esta onda del progresivo y todo eso el puesto este que se llamaba de la púa ahí en el chopo entonces ahí yo siempre tuve esa como necesidad de buscar cosas más como algo diferente como llevar al límite las cosas entonces ahí las recomendaciones igual todo el Charnel Records Jason Becker Matthew Friedman este Liquid Tension ahí fue mi primer contacto con esas bandas y ya posteriormente pues toda esa búsqueda y esa necesidad como de ir aprendiendo avanzando terminé entrando a la Academia de Música Fermata y ya ahí estuve estuve un rato más o menos largo estuve cuatro semestres pero ahí fue como ya empecé a empaparme de todas estas cosas diferentes con pases regulares el progresivo siempre es lo que a mí me ha gustado y tú Luis pues yo mi papá era músico bueno tocaba piano guitarra batería y pues desde que yo era muy pequeño ahí lo veía con la guitarra acústica y todo eso y me llamaba mucho la atención yo era muy inquieto entonces yo nada más tonteaba ahí con eso entonces así era como no, 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 espérate y ya en la adolescencia cuando iba en secundaria me acuerdo que fue como una especie de desesperación entre mis padres que metían como actividades deportivas y siempre fracasaba entonces fue cuando yo les dije no, pues déjenme estudiar este guitarra o sea la batería me llamaba mucho la atención pero en ese momento no sé por qué al final me incliné por la guitarra y ya pues este empecé a tocar y cuando tenía 13 años había en la secundaria hicimos una banda que tocó en la festiva el día de las madres algo así y ya pues este ya estaba ahí locandoleando en los bares los viernes que dices no, no podía estar más que cuando tocaba porque no me dejaban entrar pero ahí tocaba si, o mi mamá tenía que ir y llevar un permiso firmado no, pues muy bien este, digo ahorita vamos a cerrar este bloque ahorita que venga yo para poner la primera rola este, para ya que ahorita en el segundo bloque vamos a entrar ya detalle un poco de la historia de la música instrumental también un poco lo que hay en cuanto a la diversidad vamos a platicar de por qué son tres grandes bandas instrumentales y no se parecen en nada la una a la otra este y pues bueno y vamos a hablar de lo mucho más que hay en México que tampoco se parece y que eso yo creo que es la belleza de la música instrumental que te permite ir por todos los los sabores y espectros que que tiene la música ¿no? este vamos a hablar de los shrapners como el este el primer primer punto ¿no? como que este énfasis en la en la música instrumental ¿no? yo creo que con el que todos tuvimos contacto después ya aunque estaban solitos ya después vino el G3 ya vino ya actual Animals as Leaders y muchas otras otras cosas además como te platicaba bueno como platicábamos ayer esta es una reunión aparte de instrumental los tres son guitarristas entonces seguramente tenemos ahí para platicar y sacar músicos ídolos influencias hasta morir pues sí si hay mucho de de dónde ¿no? y en México ahorita hay un no sé si decirlo un boom o un es que en general no solo en el no solo en la instrumental sino en el metal en general hay un hay un boom y hay una gran calidad en la pues en las aportaciones que hay de parte de diferentes bandas entonces ahorita nos vamos a ir fue el baño del productor nos vamos a ir pues con una rola de Glass Mine que es la que le da nombre al segundo disco que cierra el disco y se llama Dodeca de Dode Dodeca de Dodeca de Dodeca